Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Este es un video rápido, sencillo Y les voy a enseñar como jugar Los de PC con consola y los de consola Con PC, es un bug muy rápido para activar La multiplataforma, como saben este juego Va a tener multiplataforma en un futuro Pero actualmente esta deshabilitado, pero hay un bug Miren como pueden ver aquí mi amigo Omar El es de consola Y aquí esta, miren El esta aquí, el pueden ver El esta jugando en consola actualmente, le sale El controlito y yo soy de PC, yo lo invito A mi sesión y lo vamos a hacer ahorita de esta Forma, nos vamos a ir al menú Principal, mejor dicho al Al si, al menú principal A la pantalla de título como lo conozcan Omar tu, haz tu sesión wey Y por ejemplo se los voy a poner en caso de que Ustedes sean de PC y quieran unirse con alguien de Xbox Y después, como hacer que los de Xbox Se unan a ustedes de PC Los de PC tienen que estar aquí, en el menú De inicio, al igual va a ser lo mismo para Los de Xbox Bueno, vaya a ser a la inversa, pero ahorita vamos a hacerlo primero Así, pon tu sala Tu campamento wey Si, esta acercando Ok, recuerden que en consola tarda un poquito mas en cargar por La velocidad de los discos duros y todas estas nomadas Si esta, ok Entonces, el me va a invitar, yo con Xbox Game Bar Lo voy a aceptar Desde aquí, deben tener Xbox Game Bar Instalado Me va a marcar que este vinculo ya no es valido Yo le voy a dar a aceptar Voy a presionar H Y después voy a presionar S El H es para escoger el héroe Y el S es para cambiar skins Yo voy a agarrar y voy a escoger la misma Y no me la voy a dar a aceptar Y listo Se activa el multiplataforma Y me empieza a unir Y yo ya me estoy viniendo a sucesión de él Este mensaje de invitación o valida Les sale a los que por ejemplo Están jugando en Xbox y no los dejan unirse O sea, están jugando en Xbox, perdón Y invitando a alguien de PC y no los dejan unirse Bueno, eso es lo que buscamos Que nos salga ese bug, ese error Y ahorita ya me está marcando Yo llevo desde el día de ayer jugando con gente de Xbox así Fácil, funciona totalmente Y listo Pero digamos que ahora Más bien que Bueno, como en este caso Que yo soy poder más alto que mi amigo Y tú quieres que a él le beneficie más tu poder Cuando vienes a comprar aquí en la tienda Dato curioso, si vienes Si alguien de poder bajo viene a la tienda De alguien de poder alto Le das mejores cosas Entonces En este caso Ahora para que funcione el truco A la inversa Va a ser lo mismo Yo me salgo Salto mal a tu título Voy Y me dice Déjame pongo yo mi campamento Ustedes ponen su campamento Recuerden es poner en línea Ahí voy En línea De hecho miren Si lo ven Doy aquí a actualizar sanciones de juego Debería aparecerme la gente de PC Actualmente no tengo a nadie Así con eso comprueben Que él no es de PC Listo Yo inicio mi campamento Y me dices cuando ya te invite mal Ya, ya estoy listo Ok, déjame Estoy entrando en mi campamento Y listo Ok, entonces Ahora yo lo voy a invitar Con Xbox Game Bar Ahorita les enseño cuál es Y veamos Aquí está Yo lo voy a dar a Invitar al juego Él va a hacer lo mismo Nada más que el control Dienes qué botón es Onoma Ah, por invitar Bueno, acepto la invitación Y te va a aparecer igual Invitación Invitación a sesión Esta invitación ya no es válida Entonces es lo mismo Le das cambiar héroe ¿Con qué botones? Y con el Ah, seleccionas No, es con el I Con el I, ajá Pues en cambiar Vas a cambiar aspecto Cambias el aspecto De tu héroe ¿Con qué botones? Bueno, seleccionas Seleccionas el mismo Con el I Ok, con el I Lo vuelves a presionar Para cambiar el aspecto Del héroe Lo seleccionas Seleccionas tu héroe Y automáticamente Te mete a la sesión Ok Entonces ahorita ya lo hiciste tú, ¿no? Ya te debe estar reuniendo Sí, ya está entrando Ok, y ahorita van a ver Que aquí va a aparecer Su cabecita de él Es un hombre Bien, ahí está Ya está Y listo Es así muy rápido Muy sencillo Espero les sirva Actualmente solamente se puede Xbox y consola Digo, Xbox y PC PlayStation no hay De manera Dejen que intente Y si hay Por ahí les actualizo este video Pero bueno Sería todo chicos Un saludo Adiós